No voy a seguir rupando un medio ambiente, no tengo más. Eh, para que en esto lo podemos hacer elegante. Si le romamo imperio, solamente la apuesta gigante. Eh, y entendés que solamente ni siquiera es abundante, que no tiene ni la frecuencia, entendés que puedo demostrar siempre competencia te va a dejar sin esencia. ¿Por qué? Vos estás en un imperio gigante, pero el imperio de la rima más elegante. Me duele la mano yo La verdad es que no te desesperas Yo me pongo a rimar, tu mente se altera Bueno, afuera, hacelo Es lo que pasa cada vez que rimas conmigo Entendelo, la verdad es que prendelo Mi flash es bueno y nai, nai, nelo El beat me esta cortando el mambo de rango Te arranco hasta el cielo La verdad yo lo hago muy feliz Me pongo a rimar, que mano ya es cachit Vos quieres ser rehit, hey, quieres sonreír Y te borro sonrisas de rajit Yo me pongo a rimar, mi mente que no consuela Ese corte de mierda que es un deporte Pero por lo tanto que no te transporte Negro, hey, que te queme una vela Ven una de dos metros que aca esta Jaja Cámbienme el beat, por favor Pala Pala Vendido Yes sir Dejate de elegir numero Bueno, elegí Golosina El me dijo que ponga eso Golosina Jajaja 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 Hey, yo tiro flip a mis hermanos Y el no me sacas empate La verdad que yo el 22 es loco Que esta el remate Esto no se amotina Hablamos de la medicina Y me trajeron una barra de chocolate Jajaja 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 Elige la temática 22, se nota que sabe elegir bien Es un gordo goloso Entonces te roba aquí Y después te pone maligoso O el puto que se hace la manicura Y después se pone con los reposos Pelotudos que se pierden en el horno Si sos un gordo gordudo Por eso te quedas un saludo Réplica